A la muerte, necesito una razón Que es difícil creer, que no exista otra vez que este amor Sobra tanto dentro de este corazón Y a pesar de que viste que los años sin sal Todavía se sienten dolores Y todo el tiempo te pase junto a mí Tengo un tejido, fui lo dejo de mí Me aprende a quitarme en todos segundos No existen en los cielos más profundos Junto a ti, creo con mis nemas del destino Con sus cantos, sus espesos, se va a olvidar Con sus cantos, sus espesos, se va a olvidar Con sus cantos, sus cantos, sus espesos, se va a olvidar Con sus cantos, sus cantos, sus cantos, sus cantos, sus cantos Porque yo no sé con mi vida, y tu amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!